Shalom, Javerín. Qué gusto conversar con ustedes. Van a disculpar que la imagen seguramente estará un poco oscura además, pero en este momento es de noche en la Tierra Sagrada de Israel, domingo por la noche. Estoy conduciendo desde Yerushalayim rumbo a casa. Y quiero aprovechar para comentar un poco con ustedes algunos de los puntos relativos a Parashat Vallejí que hemos estudiado este último Shabbat. No sea cosa que pueda parecer que perdemos el tiempo en la comunidad del Torah. De modo que este Shabbat hemos leído en la última Parashat de Sefer Bereshit, del libro de Bereshit, que se llama Vallejí. Vallejí Yaacov, y vivió Yaacov. Y la Parashat empieza diciéndonos y vivió Yaacov en la tierra de Mitzrayim 17 años. Recordemos, se trata tras el reencuentro entre Yaacov y su hijo Yosef. Yosef, que es el gran regente, el superministro de Mitzrayim, lo manda a buscar y llega a su padre y se establece en la tierra de Goyen con todos sus hijos al amparo de su hijo Yosef. La Parashat empieza diciendo, y vivió Yaacov. Y todos los Mitzrayim, todos los Mitzrayim, apuntan allí a que Yaacov en realidad hasta ahora nunca tuvo nada que pueda ser llamado realmente vida. De hecho, su mayor enemigo nació junto con él, que es su hermano gemelo Esab, su hermano mellizo Esab. Nacieron al mismo tiempo. Le hizo la vida imposible durante la mayor parte de su vida. Luego tuvo a su suegro Labán, que se encargó por otros 20 años de importunarle todo lo posible y de intentar estafarlo una y otra vez. Por último, tuvo un episodio de su hija Diná, Diná, que fue sometida por Shem, hijo de Jamor, y después de sus hijos que fueron y se tomaron una venganza terrible por esta violación. Y fue toda una serie de desgracias una detrás de otra. Y por último, la más terrible de todas, la desaparición de su hijo Yosef, vendido por sus hermanos a los mercaderes y dianitas que a su vez lo vendieron a los ismaelitas. Y dicen los Mefarshim que recién ahora Yaacob se puede decir que tiene vida. Recién ahora, cuando se reúne con su hijo Yosef, tiene los últimos 17 años de su vida simétricos a los primeros 17 años de la vida de Yosef que les había pasado junto a su padre. Bueno, ahora tocan 17 años más que los van a disfrutar juntos. La para allá anterior, Baigash, culmina relatando el modo en que Yaacob y sus hijos se establecieron en la tierra de Goyen. Y el último pasuk, el último verso de la para allá Baigash, termina diciendo Baifru, Baigrubu, Meod. Y se reprodujeron y se multiplicaron mucho los hijos de Yaacob en la tierra de Goyen. Luego en el libro de Shmoth vamos a descubrir que en realidad se reprodujeron y multiplicaron de un modo completamente milagroso, de un modo absolutamente inusual. De hecho, en un lapso de tiempo muy corto, en apenas 210 años, pasaron de ser 70 almas a, como vamos a ver más adelante en los próximos parcheot, a ser aproximadamente 15 millones de personas. Se reprodujeron y se multiplicaron mucho, nos dice la Torá al final de Parshat Baigash, e inmediatamente pasa la Torá a decir y vivió Yaacob en la tierra de Mitraib 17 años, etc. Recordemos esto para dentro de un rato, agreguemos un detalle muy importante, y es que en general en las parcheot en la Torá, cuando tenemos los rollos de la Torá con nosotros, y estamos leyendo, como leemos en el Beit HaKlesen, desde el Sefer Torá, desde el rollo de la Torá, cada vez que termina una para allá y va a empezar otra, el escriba deja un margen importante entre el final de una y el inicio de la siguiente. Para denotar precisamente que estamos empezando una para allá nueva, en el caso de las parcheot Baigash y Baieji, no hay separación en el medio en absoluto. No hay nada que las distingue, nosotros sabemos que son dos parcheot distintas, pero no hay ninguna separación física entre una y la otra. Subemos a ello, como dato a tener en cuenta dentro de un rato, cuando volvamos a estos dos versos, el último de Baigash y el primero de Baieji, subemos a este punto, el dato de que uno de los modos de descubrir rematrib, de descubrir si sentidos en la Torá que no están, no aparecen literalmente en el chat, en el texto traducible, es tomar la Torá como está escrita originalmente, que es una sucesión de letras que no tiene separación entre las palabras, ni entre las frases, ni entre las oraciones, ni entre los párrafos, sino que todas las letras están escritas una detrás de la otra. Así es el texto original de la Torá. Tal como la leemos nosotros, pero es solamente para facilitarnos a nosotros, entonces hay separación entre las palabras. Pero en la Torá originalmente no, de modo que muchas veces podemos leer en la Torá al estilo de como leemos en las sopas de letras, esas sopas de letras que vienen con un montón de letras, y entre ellas hay que descubrir palabras, a veces horizontales, a veces verticales, a veces diagonales. De ese mismo modo, nos vamos a encontrar en la Torá muchas veces, si nos abstraemos de la separación entre palabras, y conectamos letras que están, por ejemplo, en el final de una palabra, con letras que están en la primera parte de la siguiente, vamos a descubrir sentidos nuevos. que vienen a completarnos y a explicarnos lo que estábamos leyendo en el sentido literal del texto. ¿Tenemos entonces en una lectura hecha de ese tipo? No, todavía no tenemos en una lectura hecha de ese tipo. Vamos a avanzar ahora un poco hacia adelante, en la lectura de Parashat Vayegi, y nos vamos a encontrar con que, a poco de comenzar Parashat Vayegi, han transcurrido ya los 17 años que Jacob va a pasar al final de su vida con su hijo Yosef, y Jacob está a punto de partir hacia el mundo que es todo verdad. Dicen nuestros sabios, en realidad, que Jacob muere solo aparentemente, que ese vallegí a Jacob, y vivió y a Jacob, con que empiezan a parar allá, significa en realidad que Jacob vivió para siempre y vive aún. Aprovechemos un semáforo rojo para poder mirar a la cámara. Bueno, se terminó el semáforo rojo. Entonces, Jacob sabe que ha llegado su hora, y manda llamar a Yosef, y sostiene un diálogo con él, que va a culminar con las bendiciones que da a los hijos de Yosef. Pero al inicio de este diálogo, le dice a Jacob a Yosef, algo que, en principio, suena muy extraño. Le dice, tus hijos, Efraim y Menashe, van a ser para mí, como mis hijos, Reuben y Shimon. Le dice, Efraim y Menashe, que Reuben y Shimon y Yuli. Efraim y Menashe, que son los hijos de Yosef, como Reuben y Shimon, que son los hijos míos, serán para mí. Y sobre esto abundan las reflexiones de los exégetas. Tienen muchos sentidos en muchos niveles distintos esto que está diciendo Jacob. Por lo pronto, a los efectos de la herencia, del legado de Jacob y del legado de la tierra de Israel, esto significa que, en realidad, los dos hijos de Yosef van a tener cada uno su parcela por separado, equivalente a la de cada uno de ellos, una parcela equivalente a la de cada uno de los otros hijos de Jacob. Había doce hijos varones de Jacob, pero las doce tribus, en realidad, que se van a distribuir la tierra de Israel, no son estas doce, sino que son once de los hijos de Jacob, sin contar a Levi, que es hijo de Jacob también, pero que no toma parte de la tierra de Israel. Y, ustedes disculpen, pero yo estoy... Ah, ahora, caramba, tendría que haber doblado a la izquierda y no lo hice. Esto es culpa de que tengo el GPS puesto, sin audio, para que no me moleste mientras converso con ustedes. Este... Y... Y el GPS, sin audio, claro, no me avisa de ningún modo audible que tenía que haber doblado. Como tampoco estoy mirando mucho el camino, entonces, estamos en problemas. Pero no importa, ya vamos a superar los problemas en que estamos, inmediatamente, vamos a tener que volver hacia atrás, en la primera oportunidad, y eso es todo. Sigamos adelante. Decíamos que, Jacob le dice a su hijo Yosef, que, Efraim y Benashe, tus hijos, serán para mí, como Reubenbe Shimon, que son mis hijos. Hay una igualdad numérica aquí, que es muy famosa, una casi igualdad numérica, entre, precisamente, los hijos nombrados. Porque, a poco de hacer una cuenta sencilla, vamos a descubrir que, Efraim y Benashe, los nombres de los dos hijos de Yosef, con la bab, de la conjunción en el medio, tienen valor numérico conjunto 732. En tanto, Reuben y Shimon, Reuben y Shimon, los hijos de Jacob, que son, a su vez, ambos hijos de Lea, con la bab de la conjunción en el medio, tienen valor numérico 731, uno menos. Y acerca de esta equivalencia, que es maravillosa, porque Jacob le dice, 732 van a ser para mí como 731. Con ello nos está dando un... una instrucción muy importante en el descubrimiento de sentidos ocultos en la Torá, de la que se desprende la utilización de lo que llaman nuestros sabios el colel. Muchas veces, la cifra extra que hay que agregarle a un número calculado en la gematrio del la Torá, y que, sumándole un número más, vamos a llegar a su verdadero número relevante. Eso no sucede siempre, pero sucede muchas veces. Y, entre otras fuentes, se aprende de este caso, que Jacob dice, estos dos primeros van a ser para mí igual que los dos segundos, y la diferencia numérica entre los unos y los otros, es sólo uno. Pero sigamos adelante, porque estos dos números tienen muchas cosas más para enseñarnos. Para empezar, no vamos a tomar en el caso de Reuben y Shimon, esa cifra 731, porque la expresión entera dice, ¿Qué Reuben y Shimon? ¿Cómo Reuben y Shimon? Ahora, cómo, en hebreo, no es una palabra independiente, sino que es una letra que se antepone a la palabra Reuben. Es la letra CAF, que la ponemos antes del nombre de Reuben. De modo que debemos sumar la CAF, para tener las dos palabras enteras, que Reuben y Shimon, todo junto, tiene valor numérico 751. Ahora sí, con esto aprendido, vamos a seguir adelante, y vamos a analizar ambas cifras. Tenemos el 732, y tenemos el 751. Pido disculpas. Y el 751, que son ambos polos de una equivalencia, que tiene unas cuantas sorpresas bonitas para regalarnos. Primero, Efraín Mumenayé. Tiene valor numérico 732. Hay dos expresiones, una muy moderna, y es maravilloso que la Torah la insinúe desde tanto tiempo atrás, y la otra, muy antigua, y que es un principio de vida del Yehudí, y es un principio de vida de todo aquel que vive en la fe verdadera, que estas dos expresiones son así, y ambas equivalen a Efraín Mumenayé. La primera de ellas es, se va a ganar el Israel. Y son un poco contradictorias entre ellos. Se va a ganar el Israel, son las tres palabras que significan ejército de defensa de Israel, y que forman la sigla Zahal, con la que se denomina al actual ejército del Estado de Israel. Un ejército que en términos de hombres de fe, en términos de hombres de Torah, nos llama con frecuencia a una tristeza infinita, a una voluntad de llanto enorme. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero el pueblo de Israel dispone de algunos secretos de una gran potencia que tienen aplicación y vigencia también militar. O sea, nosotros sabemos en base a qué principios de sacralidad se nos va a permitir ganar guerras de modo milagroso, y en base a qué profanaciones vamos a resultar militarmente todo lo débiles que hemos resultado, por ejemplo, en la guerra que tuvimos el año pasado. Y sabemos que en realidad todo eso depende muchísimo más del cuidado de las mitzvot y de la incidencia de la Torah en la vida colectiva del pueblo de Israel e individual de sus soldados que de todas las otras cosas a las que se suele atribuir aquí el éxito o el fracaso. Entonces tenemos que, tenemos un ejército de defensa de Israel acerca del cual ayer oímos a ese sinvergüenza que ha llamado presidente del Estado de Israel el señor Shimon Pérez diciendo públicamente que él desea ver muchos más ciudadanos israelíes de fe islámica formando parte del ejército de Israel de las filas del ejército de Israel y uno lo escucha y cuesta creer que realmente alguien se mantenga con ese nivel de inconsciencia suprema que nos demuestra el señor Shimon Pérez cuando dice cosas que no se da cuenta que lo que él dice es precisamente lo que va a pronosticar la perdición absoluta del Estado de Israel si llegara a suceder yo no lo quiera. tenemos que este ejército de defensa de Israel equivale numéricamente a Efraín Mumenayé pero hay otra expresión que equivale también a Efraín Mumenayé y esta expresión es algo que nos han legado nuestros sabios y dice Tzadik Be'emunatoy Hieh el Tzadik el justo sagrado vivirá en su fe ¿qué quiere decir que vivirá en su fe? quiere decir que no necesita más que su fe por medio para la supervivencia quiere decir que no tiene necesidad de más nada que esa fe pura que alberga esa fe completa para conseguir la respuesta de los cielos que venga a proveerle todo lo que él necesita para vivir que no hace falta ningún otro medio por ejemplo que le provea seguridad no precisa un ejército de defensa de Israel compuesto por islámicos, cristianos gente de todas procedencias gente sin fe que ni siquiera sabe para qué está saliendo a luchar etc. el Tzadik no necesita nada de eso el Tzadik cuenta con su emuná y esa emuná que es lo que el Tzadik tiene para elevar hacia los cielos desde él hemos hablado varias veces acerca de cómo funciona el diálogo entre el mundo inferior y los mundos superiores sabemos que nosotros elevamos hacia los cielos algo que es llamado las aguas femeninas y vamos a volver sobre esto dentro de un rato cuando volvamos al inicio del proyecto de Iji nosotros elevamos las aguas femeninas y en respuesta, digamos en mérito de nuestras aguas femeninas recibimos de los mundos superiores la provisión de Main de Hurin de aguas masculinas cuando recibimos de lo alto las aguas masculinas estamos recibiendo nuestra parmazá estamos recibiendo nuestra seguridad estamos recibiendo nuestro alimento estamos recibiendo todo lo que necesitamos para seguir adelante en el Tratashen entonces seguimos apenas adelante e intentamos comprender de qué se trata esto y decimos es la contradicción más completa y más perfecta a que podíamos aspirar de eso que leíamos de eso que leíamos recién de Tzvah Ganale Israel el Tzadik precisamente por esa condición por esa condición de hombre sostenido por la fe de hombre sostenido tanto física como espiritualmente por la fe no tiene Baruj Hashem ninguna necesidad de encontrarse defendido como si fuera defendido por un ejército compuesto dirigido fundamentalmente por herejes que eso es mucho más importante que por quienes está compuesto quienes lo dirigen son herejes y si quienes lo dirigen son herejes entonces no podemos esperar ninguna brajada allí nos vamos a encontrar entonces con que Efraín y Menashez nos regalan el primer par significativo de los dos pares significativos a que vamos a atender enseguida que es la oposición flagrante entre el Tzadik que tiene por sustento su fe y el universo herético que necesita sustentarse en un ejército que nada tiene que ver con Torah nada tiene que ver con judaísmo y hace las veces de ejércitos judíos de defensa del pueblo de Israel y de la tierra de Israel ayer no es libre de creer por un solo instante que son ellos los que nos defienden de absolutamente nada ahora la historia no solo no termina aquí sino que recién empieza porque que luego de tener Reuben perdón luego de tener a Efraín Muminashez tenemos a Reuben Beshimon y Reuben Beshimon dijimos que que Reuben Beshimon dijimos que tiene valor numérico setecientos cincuenta y uno tenemos otra vez dos expresiones que nos van a ayudar a comprender el segundo platillo de nuestra balanza estas dos expresiones que valen también setecientos treinta y uno son respectivamente las siguientes Hadassah y Ester Hadassah y Ester tiene valor numérico setecientos treinta y uno y Hadassah y Ester quiere decir que Hadassah es Ester cuando leemos en Purim el libro de Ester Megirat Ester nos encontramos con que Mordejai cría y en realidad está casado con su prima Hadassah y luego Hadassah es llamada Ester y aprendemos cuando estudiamos a nuestros exégetas a los Mefarshim que la diferencia entre Hadassah y Ester es que Hadassah es en estado luminoso sale del Hadass aromático una de las cuatro especies que unimos en la fiesta de Sukkot en cambio Ester sale de la raíz lehazir ocultar Ester es el rol que cumple nuestra reina en el momento en que Kadosh Marujo esconde su luz esconde su providencia de nosotros en este momento estoy con el auto quieto hace un poco de ruido porque si tengo el motor apagado nuestro querido aparato Parnaso en que nos estamos grabando se queda sin batería acabo de estacionar el auto en la casa de nuestro querido maestro el Rabitzhack Ginsburg Schlittach a donde voy a entrar un minuto luego de completar este clase lamentablemente el Rab no se encuentra en este momento en su casa solo tengo que dejarle algo de lo contrario sería una maravillosa oportunidad para que él dirigiera un saludo a todos los Javerim de la comunidad de Torah pero confío que esta oportunidad se va a dar de todos modos muy pronto Hadassah y Ester es la conexión entre Hadassah la reina que tenemos la esposa de Mordejai que es el mayor sabio de su generación el mayor tzaddik de su generación el presidente del Sanedrín Hadassah se convierte en Ester en el momento en que y cambia su rol y cambia su forma de acción y su forma de guía y su forma de producir milagros en el preciso momento en que sucede el ocultamiento completo de la luz de Kadosh Baruj Hu no se nota la Hashgajah no se nota la supervisión divina sobre la realidad por culpa de las transgresiones y profanaciones del propio pueblo de Israel entonces no tenemos más a Hadassah tenemos a Ester la diferencia numérica entre Hadassah y Ester es 587 y entender ese 587 nos va a permitir comprender 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 la diferencia entre una punta y la otra de lo que tenemos con nosotros en este momento entre una punta y la otra de una es Hadassah y la otra es Ester ustedes disculpen las interrupciones pero bueno esto es Toral Guarante es un poco la idea compartir cuando no tenemos oportunidad de compartir en términos formales estamos compartiendo de modo informal aunque sea y aunque sea con interrupciones también 587 es la diferencia numérica entre Hadassah y Ester vamos a hacer una cosa porque tenemos el amigo de Yal acá Shalom Shalom a ver buena 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 Shnia a ver un segundo vamos a ver si nuestro amigo de Yal puede venir a saludarlos Yal es el secretario de RabbitHack bueno pero en este momento parece que entró a la casa de RabbitHack cerramos la puerta y avanzamos un poco más juntos este no, todavía no viene bueno, no importa ya va a venir entre tanto vamos a contarles así la diferencia la diferencia entre Hadassah y Ester es 587 ustedes se acuerdan cuando Abraham va supuestamente a sacrificar a su hijo Itzhak a pedido de Akadosh Burhu por orden de Akadosh Burhu en ese momento en que va Abraham a sacrificar a su hijo Itzhak van caminando juntos y Itzhak en un momento le pregunta papá aquí se encuentran los los implementos necesarios para hacer el fuego y aquí llevamos con nosotros también sobre el burro llevamos los maderos los lenios para encender el fuego y estamos yendo a ofrecer un sacrificio pero caramba tenemos con que encender el fuego y tenemos los lenios ahí es pero dónde está el animal que vamos a sacrificar como hola y Abraham le contesta Elohimir Elo Asele Olavni Hashem Akadosh Burhu él va a hallar cuál va a ser el animal que va a recibir por sacrificio y siguen caminando ambos juntos la pregunta de Itzhak consta de dos partes la primer parte es la parte revelada la segunda parte alude a lo oculto le dice y aquí que están el fuego y los maderos esa es la parte revelada es lo que está ante nosotros ahora lo oculto pero ahí es a Sele Olav dónde está dónde se encuentra el Sele Olav bueno sucede que Hineha Esh Beha Etzim solito he aquí el fuego y los maderos sólo tiene valor numérico 587 entendamos de qué se trata esto esa es la diferencia entre Hanasá y Esther tenemos un ocultamiento doble en la frase que dice Itzhak él dice hay algo revelado y algo oculto o sea que hay un primer nivel de ocultamiento ahora cuando decimos solamente Hineha Esh Beha Etzim solamente he aquí el fuego y los leños pero ni siquiera aludimos a que no se encuentra en nuestras manos el animal que vamos a sacrificar tenemos un segundo nivel de ocultamiento estamos ocultando la pregunta también estamos ocultando esa incógnita ni siquiera estamos materializando la incógnita en sí mismo mencionándola a partir de eso esto viene a ilustrar lo que decíamos recién que Esther refleja el estado de mayor ocultamiento del pueblo de Israel que es el estado que exige para su redención el estado de mayor revelación posible que es lo que nos vamos a encontrar en el milagro de Purim la conexión entre ambos es la frase Hadassah y Esther una redina a la otra y eso se encuentra en que Reuben Veshim On como Reuben Veshim On 751 vale lo mismo que la conexión esta entre Hadassah y Esther entre lo revelado y lo oculto que tenemos a la hora de producir la redención con ayuda de Hashem caramba hay una segunda expresión que hoy día lamentablemente en todos los círculos de gente que intenta vivir de acuerdo a la Torah es sumamente está a flor de labios por decirlo de algún modo estoy tratando de que la luz en esto pegue mejor a ver así bueno un poquito estos son experimentos que estamos haciendo ya va a salir mejor de todos modos tenemos una segunda expresión que tiene el mismo valor 751 y esa expresión es Shiltón Kofrim Shiltón Kofrim quiere decir gobierno de herejes y en general por todas nuestras preparaciones no tenemos otro modo de referirnos cuando gente de Torah nos referimos a quienes gobiernan hoy día en la tierra de Israel que nos pertenece a todo el pueblo de Israel y en la que amamos vivir no tenemos otro modo de referirnos a ellos que no sea el Shiltón Kofrim el gobierno de herejes que pesa sobre nosotros ese mismo gobierno de herejes recordemos que es el que sostiene de Israel ese ejército de indefensa de Israel a que equivalían a que equivalían Efraim y Menashe o sea que fíjense que hay una gran equivalencia entre el Shiltón Kofrim y Tzvah a ganale Israel que se corresponde con la equivalencia entre Efraim y Menashe y Kerreugan Bishim On entienden es un juego de paralelismo delicadísimo y maravilloso y contra enfrentado a o sea del mismo lado de la simetría que nos encontramos con que es Adasai Esther ¿por qué? porque que un Tzadik va a vivir sustentado en su fe eso es algo necesario para momentos para tiempos de problemas no es un tema que nos planteemos cuando está todo bien cuando la Parnasá está bien la salud está bien la seguridad está bien entonces vivimos todos vivimos todos con ayuda de Akadosh Baruj Hu vivimos en un mundo de Torah vivimos en paz vivimos en Shalom vivimos en serenidad no necesitamos advertir que el Tzadik especialmente va a vivir en su fe va a vivir sustentado en su emuná no hay ninguna necesidad de eso en momentos de gestar en momentos de ocultamiento de la providencia de Akadosh Baruj Hu es cuando tenemos que plantearnos que Tzadik Be'emunatoihie tenemos que aprender que para que exista ese puente entre Hadassah y Esther para que se produzca de verdad la revelación completa hay que estar en situación de Tzadik Be'emunatoihie y que por otro lado confiar en un gobierno de Kofrim confiar en un gobierno de herejes para que ellos y su ejército de defensa de algo que dicen ellos los que ojalá tenga más musulmanes integrados a sus filas a Yemnos Libre están locos de la cabeza esta gente quien confía en ellos en uno o en el otro y tiene fundada en ellos su esperanza de vida y su esperanza de redención o su esperanza de felicidad etcétera vamos a saltear algunos otros puntos que hubiéramos querido traer en este Shure y los traeremos para otro de Dratagem acaso todavía esta noche pero quisiera terminar con este tema antes de que se me termine la batería aquí es curioso pero el cargador de la batería que usamos en el coche carga la batería más lento de lo que el sistema de video la descarga entonces tenemos que ser muy cautos con el tema ahora bien volvemos entonces al final de la parasha anterior Parashat Vayigash y que se conecta con el inicio de Parashat Vayegi y decíamos que hay algo muy singular que sucede ahí porque en general entre el fin de una parasha y el inicio de otra hay una separación en el modo en que son escritas y en el caso de estas dos no y eso tiene que venir a querer decirnos lee lo de corrido que vas a encontrar algo más que todavía no viste si ustedes se acuerdan que hemos estudiado y lo mencionamos de vuelta hace un rato que nosotros elevamos aguas las aguas femeninas y a partir de que elevamos las aguas femeninas logramos recibir de retorno desde el mundo superior las aguas masculinas muy bien como funciona esto entre el final de Parashat Vayigash y el inicio de Parashat Vayegi vamos a volver a leer estos dos psukim el final del último pasuk de Vayigash y el inicio del primer pasuk de Parashat Vayegi vamos a leerlos de un modo diferente vamos a leerlos así termina diciendo Parashat Vayigash vaifru vairubu meod y se multiplicaron y se reprodujeron mucho y dice el inicio de Parashat Vayegi Vayegi Yaacov y vivió Yaacov ahora mirad que asombroso si nosotros tomamos vaifru vairubu meod las tres palabras finales de Vayigash y le sumamos las dos primeras letras de Vayegi que son la vab y la yud de la palabra Vayegi nos va a quedar y estas dos letras las anexamos a la palabra meod la última palabra que teníamos en Vayigash que se escribe Mem Alef Dalet nos va a quedar la siguiente expresión vaifru vairubu y se multiplicaron y se reprodujeron meiduy meiduy en vez de meod y vayegi nos queda la expresión meiduy meiduy quiere decir de la vaporización o sea a través de la vaporización pasó que vaifru vairubu se multiplicaron y se reprodujeron y también pasó lo que viene después de este meiduy que es jai Yaacov vive Yaacov vive en presente dicho aparte ya no dicho en futuro y vivirá Yaacov o y vivió Yaacov en pasado ahora cuando le quitamos estas dos primeras letras queda dicho en presente jai Yaacov y lo que conecta entre ambas cosas entre que todo el pueblo de Israel se multiplicaron y reprodujeron y Yaacov vive que es porque Yaacov vive que se multiplicaron y se reprodujeron es la mecánica de meiduy a través de la vaporización sucedió eso que es la vaporización cual es el modo que yo tengo vamos a decir dos cosas al respecto que nos parecen humildemente maravillosas la primera si yo quiero elevar agua de lo bajo hacia lo alto físicamente cuál es el modo que tengo de hacerlo hacer vapor el vapor se eleva el agua sólida o líquida cae pero el vapor se eleva y se acuerdan que decíamos nosotros cuando hacemos mitzvot cuando hacemos tefilah estamos elevando estamos elevando nuestras aguas femeninas hacia lo alto hacia el dairampin hacia tiferet y de allí hacia arriba hasta la jojma con ayuda de Hashem meiduy es a través de la técnica de hacer vapor que viene a representar el trabajo de elevar nuestras aguas femeninas como enseña es por mérito de que nosotros aun en esa situación de galut en esa situación de exilio tanto físico como espiritual al igual que ahora que vivíamos en ese momento aun así elevamos nuestras aguas femeninas por causa de eso y Jacob vive hasta hoy vive siempre dicho en presente dicho en un presente eterno y continuo y al mismo tiempo el pueblo de Israel se reprodujo y se multiplicó para llegar de 70 almas hasta cerca de 15 millones de personas meiduy aparte viene a enseñarnos otra cosa que es muy importante para nosotros en estos tiempos que son de oscuridad atroces oscuridad tremenda y absoluta y densa que precede al amanecer maravilloso en estos momentos tenemos que saber que meiduy gracias al iduy gracias a la vaporización como funciona esto yo tengo agua encerrada en algo en un recipiente en el que apenas si ese agua cabe está apretada yo soy ese agua estoy apretado en un recipiente en el que no tengo movimiento no tengo nada que es lo que puedo hacer para liberarme si soy agua y recordemos que la representación en realidad es muy apropiada porque estamos compuestos en cuanto en un 70 un 80 un 90% de agua en nuestros cuerpos entonces cuando el agua se calienta y se va convirtiendo en vapor el agua se expande ocupa mucho más lugar entonces el agua cuanto más se caliente y más se convierte en vapor va a tender a reventar o abrir una brecha en cualquier lado en ese recipiente que la tiene apretada y agobiada para elevarse hacia lo alto y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre como herramienta cuando la realidad oscura de aquí abajo nos aprisiona y todo parece angustiante y todo parece torturante y todo parece hacernos mal bueno de esa misma angustia tenemos que sacar las fuerzas para que ese agua que se calienta realmente rompa las limitaciones a las que estamos sometidos y a partir de romper esas limitaciones a las que estamos sometidos logra elevarse hacia lo alto para abrevar de lo alto la luz que necesitamos para seguir adelante Javerim Jai y Yaacov Yaacov vive Yaacov vive con nosotros Yaacov está en todos y cada uno de nosotros Yaacov es el esplendor de Tiferet y sobre todo la cualidad sobresaliente de Yaacov es la verdad es el espíritu de la verdad que sepamos estar siempre apegados a ella y que sepamos merecer esa redención que está auspiciada por todo lo que acabamos de estudiar y sobre todo por todo lo que nos resta Javerim gracias por acompañarme hasta acá Bezrat Hashem en un rato cuando esté llegando a casa voy a intentar ya editar este video y subirlo a Colisrael TV para que esté a disposición de todos gracias por estar conmigo hoy también un abrazo muy grande y Malebra Hot para todos hasta luego conmigo 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 conmigo